Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Hoy les traigo con ustedes Rafael Nieves y Juan Vidal Hablan sobre Julia Gama y que nadie la quiere De los del cuarto azul En la casa de los famosos segunda temporada Semana 5, sábado de presupuesto Vamos a comenzar Pues bueno chicos, paso a lo siguiente en la conversación De Rafael Nieves y Juan Vidal Primero dijeron que eran super amigos Ya que como sabemos pues Rafael Nieves abo a Juan Vidal En alguna ocasión Y después prácticamente pues su relación de amistad Pues ya no siguió tanto tan amena Estuvieron hablando de Julia Gama Que debería entender que primero Juan Vidal y Rafael Nieves son amigos Hasta allá afuera ya cuando salgan Tienen que entender que son amigos Y se llevan super bien Donde Rafael Nieves pues sintió raro y extraño Que fuera nominado Y pensó que lo había nominado Juan Vidal Por eso le preguntó anteriormente Donde Juan Vidal hasta se molestó Y dijo que no Porque los iba a nominar Hasta el momento no los había nominado También dijo que había una guerra interna En los del cuarto azul contra Julia Gama Ya que como sabemos pues Julia Gama No es muy bien vista Por parte del equipo azul O los del cuarto azul Debido a que Nurka Marcos y Natalia Alcocer No la quieren ni ver Y le dicen Miss Gárgola Además de esto Juan Vidal dice que tienen que tener cuidado Julia Gama Porque pues prácticamente Si no la quieren Y de por si Todavía está pasando Enfrente de sus narices Y está en problemas A lo cual están involucrados Juan Vidal Y también Rafael Nieves Y tienen un poco de miedo Se podría decir Contra los del cuarto azul No sé chicos Díganme en los comentarios Que les parece Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle like